Hola chicos, mirad, hoy estoy con mi muñeca Bebe Llerones Elodie, mirad que bonita la he puesto para la guardería, hoy es su primer día, voy a peinarle el pelito Y le voy a dar su biberón porque aún no ha desayunado Pues mirad chicos, aquí tengo el biberón de Elodie, como veis la lechita es de color azul porque se lo he preparado con arándanos Porque últimamente le encanta Stitch y quiere todo de color azul, así que le he preparado su biberón de color azul, como a ella le gusta Y con frutita que la alimenta, venga cariño, que tenemos que desayunar, fuera el chupete No quieres más cariño, bueno venga, lo dejamos, seguro que estás nerviosa verdad, porque es el primer día, pero va a ir genial Elodie chiquitina, toma tu muñequito de Bebe Llerones, tienes que quedarte aquí un ratito jugando mientras yo preparo todas las cositas Y como os he dicho, a Elodie le encanta Stitch y mirad que mochila tan chula va a llevar hoy Vamos a prepararla juntos y os voy a enseñar todo el material escolar, todo de Stitch que le he comprado para que lleve a la guardería Pues mirad chicos, os enseño el estuche que va a llevar Elodie de Stitch, mirad que orejitas tan monas, de peluches son super suaves Y me parece super gracioso, en la cremallera tiene un pompón, mirad que bonito Y dentro, pues tiene un montón de cositas, vamos a verlas Tenemos esta agenda de Stitch y Ángel, donde la profesora me va a apuntar todos los días las cositas que ha hecho Elodie en clase Se ha comido, se ha jugado, las actividades que hace Y con estos posits me apunta las cositas importantes Y mirad que monos, tenemos esta lámina de pegatinas para pegar en los accesorios de Elodie Así lleva todas las cositas de Stitch Seis lapiceros Mirad que dibujitos tan bonitos tienen, todos de Stitch También de Ángel Tienen goma Y como son un montón, ya tenemos para todo el curso Y por último, un rollo de celo con dibujitos de Stitch Seguimos viendo cositas que va a llevar Elodie a la guardería Un cuaderno para colorear Mirad que bonita la portada En las primeras páginas vienen pegatinas Y ahora tiene un montón de hojitas Con dibujitos, todos de Stitch Y de Ángel Para que pueda pintar Y en este lado del cuaderno Tiene un estuche Donde voy a guardar esta regla Un sacapuntas De Stitch Y tenemos tres gomas de borrar Que le tienen que durar todo el curso Voy a coger una de ellas Esta misma Y también se la guardo en el estuche Lo cierro Y ya lo tenemos preparado Y para pintar en el cuaderno Va a llevar este set Con 24 rotuladores De colores Mirad, vienen 8 con purpurina 6 de colores metálicos 6 en color pastel Y 4 en color neón Más fosforitos Mirad que chulos son Estos colores son los que tienen purpurina Estos son normales Tenemos los fosforitos Y los metálicos Y los metálicos Voy a meter los rotuladores En la mochila Y ahora Vamos a ver Este otro set De colorear Mirad, tiene una cita Para que lo pueda llevar A todas partes Por la parte de atrás Viene un cuaderno Con un montón de hojitas También con dibujos Para colorear Mirad que chulos Y también pegatinas Y después En la parte de delante Tiene las ceras de colores Para poder pintar 6 colores diferentes Y mirad que bonitas Con dibujitos De ángel Y de stitch Lo meto también En la mochila Y ya Para terminar Vamos a ver Este cuaderno Que viene con 500 pegatinas De stitch Ángel Lilo Son muchísimas Pero le vienen Súper bien Para aprender A manejar Sus deditos Y también Para desarrollar La imaginación Y además También tiene Pegatinas Con las letras Y con los números Y lo meto también En la mochila Y ahora Voy a preparar El almuerzo Y en esta lonchera Tan chuli Le voy a meter Su biberón Para el agua El vasito Con las asitas Que lo coge Súper bien Un platanito Y dos galletas Caseras De avena De avena Con cacao Lo meto también En la mochila Y ya la tenemos Lista Para la guardería Elody cariño Ya tenemos Todo listo Te han gustado Tus cositas nuevas Pues venga Vamos a tu primer día De guardería De guardería Y ya la tenemos